¡Unos buenos para nada! Le ordeno... ...que sea parte de mis sobrinos. Y los deje en paz. ¡De una buena vez por todas! Usted a mí no me ordena nada. Y mucho menos que me habla de mis hijos. Ahora que están conmigo, sería imposible que se los engañe. Haga lo que le ordena don Sebastián y apárchese de los niños, señora. Dispare si quiere. Pero ni muerta me voy a separar de ellos. Dispare, señor. No hace falta que la amenaces, querubín. Duván. Felipe. Venga conmigo. ¿Acaso no me escuchan? Les ordeno que vengan conmigo. Lo siento mucho, tío Sebastián. Pero no voy a ir contigo. Ni yo tampoco. Te queremos mucho y también queremos a nuestra mamá. Pero ahora que la encontramos, no la vamos a dejar sola. Bueno, ya los sellaron. Así que todo está dicho. No intenten seguirme porque no responderé de mí. Yo soy una mujer sola. Ustedes son dos hombres. Pero me voy a defender como pueda. Se los juro por mi alma. Alicia. Alicia. No se aleje. Te lo ordeno. ¿Dónde cree que va con estos niños, doña Alicia Guardiola? No. 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 Perdón, 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 perdón. Doña Perfeita, los encontraron. Los encontraron. Encontraron a los gemelos y a la señorita de Sanicia Guardiola. Ahí los trajo, Doña Perfeita, los encontraron. ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, no, qué diablos, no voy a poder dormir si ella no está. ¿Qué voy a hacer? Se habrá marchado para siempre. Y si me abandonó para ir detrás de sus hijos. Pero de esa forma no los va a poder recuperar. Alicia, Alicia, si me respondiera, ¡Alicia! ¡Si me respondiera! La más venenosa de las tíboras es menos peligrosa que usted, Alicia Guardiola. No se ha conformado con destruirme la vida, sino que sigue torturándome. ¡Mi cerebro! ¡No le pegues, abuela! Ustedes no saben la clase de mujer que es esta desdichada. ¡Es mi mamá! Y si le vuelves a pegar, te odiaremos, abuela, te odiaremos. ¡No se diga nada más! ¡Ustedes dos, dejen la histeria porque no soporto más derrinches! Alicia Guardiola, reconozca que cometió un delito. Porque aunque sea la madre de estos niños, no tiene ningún derecho a venir a esta finca. Y mucho menos con la intención de secuestrarlos. Yo no los secuestré, Sebastián Blanco. Y se atreve a negarlo, infame. Ella dice la verdad. Nosotros nos escapamos por nuestra cuenta. Nosotros nos escapamos porque no queríamos que nos internaran. Te lo juramos, abuela, te lo juramos. No la defiendan. No mientan por ella. Teniente Ríos, cumpla con su deber y ella es esta mujer preta. Usted no me va a llevar a ningún lado. Doña Alicia, le ruego que no ofrezca resistencia ya que solamente va a empeorar la situación. Tiene el deber de responder por lo que hizo ya que no tiene ningún derecho sobre los gemelos. Ella es nuestra mamá. Y no tiene la culpa de nada. Si se la van a llevar, tendrán que llevarnos a nosotros también. Porque no la vamos a dejar solo. Ustedes se callan la boca y entran a la finca ahora mismo. ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Felipe, fíjate quieto! ¡Por favor! ¡Felipe! ¡Cuidado! ¡Déjame, fíjate! ¡Aúdame, fíjate! ¡Aúdame, fíjate! ¡Niño, fíjate! ¡Niño! ¡Niño, fíjate! ¡Qúntenme, fíjate! ¡Ayúdanos, por favor, señor, ayúdanos! No, Teresa, no sé por qué, pero no puedo dormir. ¿Será por el problema grave que se está presentando con los laurentinos o porque van a internar a mis sobrinos? Pero no puedo pegar los ojos. Hasta siento el cuerpo adolorido de tanto dar vueltas y vueltas en esa cama. ¿Y por qué no se toma una pastillita para los niños? Recuerde que tiene muchos compromisos con la fábrica y si se va a enfrentar a ese viejo humigroso, es mejor que se levante bien despejadita. Me dio por pensar que Ricardo podría tener razón cuando me dijo que debía contarle todo a mi mamá. Tal vez no debía esperar a que regresara. Señorita, a la hora que se le ocurre cambiar de opinión, debió pensar en eso antes porque en ese momento Doña Perfecta debe estar durmiendo profundamente. ¡Y se la lleven! ¡Llévensela! ¡Les ordeno que la arresten y la se vuelen de mi viejo! ¡Contrólate mamá! ¡Contrólate! 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 ¡Y todos vamos a hacer lo mismo! ¡Que miren a esos niños! ¡Están muy asustados! ¡Todo esto es malo para esas criaturas! ¡Ay, por favor, tengan consideración y paren ya este escándalo tan horrible! ¿Se van a encarcelar a mi mamá? Tendrán que hacer lo mismo con nosotros. Sí, porque no la vamos a dejar. De acuerdo. Nadie se la va a llevar. ¡No restigas esto! ¡No nos prometas nada! ¡Mamá, no entiendes que podemos estar cometiendo un atropello! ¡Súntame! ¡Yo no atropello a nadie si se trate de esta señora! ¡Niños! ¿Se juran que están diciendo la verdad? ¡Ella no los sacó de la casa! ¡Te lo juramos, yo Sebastián! ¡Nosotros nos salimos solitos! Mira, aquí está el morro que traíamos. ¡Ella no vino a la casa! ¡La encontramos en el bosque! Están mintiendo, están mintiendo, están mintiendo para defenderla. Seguramente ella los convenció para que dijeran eso. ¡No mamá, no mienten! ¡Conozco muy bien a mis sobrinos! ¡Sé cuando dicen la verdad y cuando no! ¡Teniente Ríos! ¡Te agradecemos mucho su colaboración! Pero es mejor que se retire sin llevarse a esa señora. ¿Estás seguro de lo que está diciendo Sebastián Blanco? Sí, estoy seguro. Menos mal, porque a mí tampoco me gustan las injusticias. Espero que se recupere señora y que pueda llegar a un arreglo con su nuera lo antes posible. ¡No llame a esta mujer mi nuera! ¡Ella para mí no es nada! Entonces, ojalá que puedan arreglar sus asuntos lo antes posible. Nosotros nos vamos señores, buenas noches. Buenas noches. Peruvín, puedes retirarte. Le llamaremos si te necesitamos. Que pasen buena noche. García, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas dejar que se lleven a los niños? Vamos a hablar con ella, mamá. No voy a hablar ni una palabra con esa canalla. ¡No! Hablaremos. Porque tenemos que definir esta situación de una vez por todas. Niños, suelten a su mamá. Ya ven que nadie se las va a llevar. Usted, Alicia. Le ruego que entre a la casa. Porque tenemos que hablar seriamente. Mi madre y yo nos comportaremos como seres civilizados. Espero que usted se comporte a la misma altura. No. 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 Gracias.